Música El tiempo está feliz Tu amor me ha levantado Tu amor ha iluminado Y ser genio Podremos actuar distinto Podremos pensar lo mismo Tenemos este destino Por recordar Dirá que perdemos tiempo Que no estamos en lo cierto Pero mi futuro es nuestro No sé Desde que me conocí Tu amor me ha levantado Tu amor ha iluminado Mi ser Música Es tiempo de confirmarlo Ya podemos afirmarlo Todo lo que hemos logrado Ayer Dirá que perdemos tiempo Que no estamos en lo cierto Pero mi futuro es nuestro No sé No sé No sé Que no estamos en lo cierto Desde que me conocí Tu amor me ha levantado Ayer Amor ha iluminado Mi ser Me asingiremos Te amo Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!